¿Sí? Estamos aquí en el embarcadero y vamos a hacer un tutorial de número de energía. Hablemos sin saber en la mañana del jueves. ¿De jueves? Bueno. Los números son impares o impares. Los pares van de forma paralela. Los impares van de una mano a la otra. Esto es tres. Esto es cinco. Doble. O si, o si no, no está común. Pero el tema es la distancia. La altura. Tres. No por la vuelta. Cinco. Claro. Dos. Cuatro. Dos. Y después los mismos. Seis. Y esto es siete. Siete es que te cruzaba. Claro. Claro. Entonces. Cuatro, cuatro, uno. Ese fue como un cuatro, seis, uno. Ah, ¿y uno? ¿Y uno? Ah, uno es esto. Uno es como cuando haces la caja. ¿No? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Esto fue todo en el tutorial del mercadero. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? Eh, le quiero mandar un saludo a mi amiga La Negra, a mi mami, a mi papi, y a la Cata. ¿No? ¿¡Esto fue al boostado en el�itoheaded en miami? ¿No es ahí? ¿Se ve elostat un saludo a miami? ¿Esto no?